Hola, perdón, no pensé que estaban ahí. Estaba poniendo sexy para el video. No, no es cierto, no. Ya, dejamos de esa tontería. El béisbol, de la MLB, del clásico de otoño. Hoy empieza eso que para muchos es muy esperado, y más para los aficionados de los Toyers y de los Rays. Son dos equipos que llegaron bien. Los Rays tuvieron más mérito, porque eliminaron a los Astros y eliminaron a los Yankees. Por otro lado, sí, a los Doyers se les complicó su sella, pero al final lo pudieron dominar y tuvieron todo controlado para pasar el clásico de otoño. Los Rays, por otro lado, pudieron controlar los ataques de los Astros. Tras empatarle a la serie de 3 a 0, pudieron ganar el último juego. Con el MVP de la serie, fue Randy Arosarena. Sin duda es un cañonero. Esperemos que este juego sea muy emocionante, ya que son de los mejores equipos a la ofensiva. Por un lado está Mookie Betts, Cody Bellinger, Clayton Kershaw. Por el otro lado está Randy Arosarena, Jim Manchoy. En fin, las dos novenas tienen muchas posibilidades de ganar. Y va a ser sin duda un duelo muy interesante. Yo voy con los Doyers, pero sin duda los Rays pueden sorprendernos. Creo que va a ser un duelo cerrado. Les voy a decir por qué. Los dos subieron aguantar la serie. Los Rays iban ganando 3 a 0. Sí, los Astros casi les ganan la serie, pero al final supieron aguantar. Mientras que los Doyers tuvieron que venir de abajo para ganar su serie. Es increíble. También todo lo que han hecho este año los Doyers. Trajeron, creo, este año a Mookie Betts. Todo lo que han tenido Clayton Kershaw, que no estuvo en la serie de juegos divisionales. Y por otro lado, como se los acabo de decir, las Rayas de Planta, que para mí son el caballo negro. Son el caballo negro de la serie. Sin duda ya tienen mérito todo lo que hicieron. Porque le ganaron al equipo más mítico de la MLB, como son los Yankees. Le ganaron al equipo, al mejor equipo que viene jugando de la liga durante los últimos 5 años, que son los Astros. Y sobre todo que se van a enfrentar también a otro de los equipos más míticos y con más afición en Estados Unidos, y aquí en México, y alrededor de todo el mundo. Se van a enfrentar a los Doyers. El equipo es increíble. Ah, y otra cosa. Nuestro compatriota Julio Rías se convirtió, junto con el Toro Valenzuela, en ser el mexicano con más victorias. En postemporada, con 6 victorias. Sin duda es un orgullo. Esperemos que pueda consagrarse con el título, para que eso sea memorable y quede en la memoria del joven mexicano. Bueno. Casi me ha dado. Pasamos a habla, al fútbol. Vamos a empezar por el clásico tapatío. Sin duda el clásico tapatío es uno de los clásicos con mayor rivalidad en todo México. Ajá. Solo están por encima de él, el capitalino, el regio y por supuesto el nacional. El clásico capitalino se juega con una intensidad al máximo. Pero tampoco es como que sus exponentes tengan un fútbol muy esplendoroso. Chivas y Atlas. Chivas y Atlas. Sí, los protagonistas de este clásico. Ellos son los protagonistas de este clásico, el clásico tapatío. Sin duda es uno de los clásicos con más pasión, como lo acabo de decir. Pero también es uno de los clásicos más aburridos. ¿Por qué? Porque hay una paternidad muy, pero muy evidente de Chivas hacia Atlas. Es increíble. Chivas desde que ganó su último título en 2017, no ha hecho nada relevante. Es otro equipo mediocre, otro equipo mediocre. Dejémoslo en eso. Y Atlas, ¿qué te puedo decir del Atlas? 50 años lleva sin ser campeón. Y no ha hecho nada relevante en esos 50 años. No es como que te diga, hagan una Copa MX o... No sé, no sé. No te puedo decir algo relevante que haya hecho Atlas en 50 años. Porque así ha estado en liguillas, pero eso es a lo máximo que expira. Y ni a eso. Trae a refuerzos que ni siquiera cumplen. Trae petardos. O sea, Atlas no. Atlas debe de cambiar su mentalidad si quiere volver a ser, o si quiere por lo menos tratar de ser un equipo competitivo. El partido lo abrió Uriel Antuna. Y después le siguió JJ Macías y el Conejo Brizuela. Sí. Por parte de Atlas descontó Ignacio Malcorra e Ignacio Geraldino. El chileno y el argentino. Sin duda fue un clásico. Este sí fue un clásico. Pero también tiene cierta rivalidad que... No. El bufo bautista antes del clásico dijo que los goles en este partido no se celebran. Porque es un equipo insignificante. Y sí, sí lo podemos describir como un equipo insignificante. Porque el Atlas no juega nada. No juega nada. No hace nada. No. Es una vergüenza para el fútbol. Literalmente. No. Pero bueno. No me voy a dejar de enrollar con el Atlas y con la Chivas. Pero sin duda deberían ofrecer más fútbol estos dos. Si bien Chivas va encaminado a la liguilla. Pero va a entrar a la liguilla por esta regla que puso Bonilla. No va a entrar por méritos propios. No es como que juegue bien. No. Pero bueno. Ahora pasamos al Tigres Cruz Azul. Yo pensé que iba a ser un buen partido. Pero eso pensé. No. Tigres como siempre demostrando su dominio en la liga de cinco años para acá. Desde que llegó el francés Guignac. Imagínense si no hubiera llegado Guignac. ¿Qué hubieran hecho? No hubieran hecho nada. Ahorita Tigres quién sabe si estaría en segunda, si estaría en primera, si no existiría. ¿Quién sabe? Quién ha revolucionado su historia. Y sí. Tigres ha sido un equipo destacable a base de puro billete. Y eso es lo único que hace. Y eso es lo único que ha hecho en cinco años. Literalmente. Como lo de la Chivas. Como lo del Atlas. Pero con Tigres es diferente. ¿Y qué podemos decir de Cruz Azul? El equipo que lleva 23 años sin ser campeón. Es una vergüenza. Pero bueno. Cruz Azul perdió contra Tigres. Era algo de esperarse. Bueno, la verdad no. No era nada de esperarse. Yo pensé que iba a ser un malo entretenido. Porque Cruz Azul ha sido el que mejor ha desplegado fútbol en estos últimos dos torneos. Y Tigres sí. Ahí está en la lucha por entrar entre los cuatro primeros para irse directo a la liguilla. Pero le ganó a Cruz Azul. Y con eso afianzó un segundo puesto. Que después le fue quitado horas después. Por Pumas. Pumas. Un equipo de Pumas que ha hecho un trabajo estupendo. ¿Le ganó el Toluca? Sí. Le ganó el Toluca. Un equipo débil. Un equipo mediocre. Es un equipo mediocre. Tiene exceses de entrenador cada torneo. Ya pasó La Volpe. Pasó Cristante. Pasó Cardoso. Han pasado muchos. Han pasado muchos. Y en la última jornada contra Cruz Azul le ganaron 2-0 también a Cruz Azul. Sí. Con Carlos Aderón Morales. Y aunque él haya dicho en la conferencia de prensa que Pumas ganó por suerte. Porque sí. La verdad ganó por suerte. Por un gol que se comió Luis García. No. No. Toluca debe desplegar un fútbol. El único que le echa ganas, el único que le echa intensidad es Rubén Zambuesa. Y no se puede hacer eso con un equipo que no le echa ganas. Por parte de Pumas es el equipo revelación del torneo. Tiene una defensa sólida. Tiene un portero a un líder. Tiene un líder que es Talavera. Eso es Talavera. Dejó a los Diablos del Toluca y ha llegado a un club donde si se lo propone puede ser campeón. Y puede hacer medio campo sólido entre juventud y experiencia. Tienen a Lobo Iniesta. Tienen al Capitán Vigón. Tienen a Eric Lira. Tienen a Carlos Gutiérrez. Tienen a todos. A todos. A todos. Pero también tienen a Juan Iturbe. Juan Iturbe que tiene que calmar sus impulsos. ¿Por qué? En los últimos tres partidos ha sido sustituido por Andrés Lilini. Y ha hecho unos berrinches muy, muy feos. Él ha dicho que eso no es de él, que el equipo está unido. Ok. Lo puedo entender. Pero también tiene que mostrar compañerismo. Con Facundo Waller. Facundo Waller, el uruguayo que llegó y que ha hecho las cosas de maravilla. Y antes de cualquier cosa, estas son las humildes opiniones de un servidor. Y bueno amigos, para terminar vamos a hablar de fútbol americano. Bueno, vamos a empezar hablando con los acereros de Pittsburgh. El equipo más regular de toda la NFL hasta la semana 6. Por cierto, cabe destacar que se canceló un partido, el de la jornada 4. Sí, el de la jornada 4 contra los Tenis y Titans por casos positivos de COVID. Entonces ese es un partido pendiente que se recorrió hasta la semana 8. Bueno, seguimos. Cabe destacar que los Steelers son el equipo más regular de toda la liga. Y no lo digo yo. Lo dice que es las estadísticas. Un 5 a 0 no nos había visto antes. La última vez que hicieron eso fue hace 48 años, cuando era 1978. Perdón, no, perdón. En 42 años. La última vez que hicieron ese 5 a 0, llegaron a un Super Bowl y lo ganaron. O sea, sí, los aficionados de Pittsburgh lo pueden tomar como cábala. Yo también lo puedo tomar como cábala porque, mira, mira, mira. Arriba Pittsburgh. Pero vamos a dejar esto a un lado, por el periodismo. Y ahora, ¿en qué estado? Ah, sí, ya me acabo. Los aficionados se pueden, sí, se pueden emocionar, se pueden, pueden hacer cualquier cosa. La cábala, lo que quieren. Porque la verdad son el equipo más regular de la liga. En defensiva están comandados por TJ Watt. Sí, un novato, pero que ya tiene experiencia de 3 años. Es hermano de JJ Watt, un gran defensivo, un gran tackle defensivo. Lamentablemente a JJ Watt no lo han dejado mostrar toda su potencia en las lesiones. Mientras que a TJ Watt sí. TJ Watt ha sido de los pilares para que Pittsburgh tenga un 5 a 0. Y en ofensiva estamos hablando con Chase Claypool, con Juju Smith-Schuster y con Ben Roethlisberger. Son increíbles. Por tierra, por aire y como sea. La defensiva, la ofensiva, todo está sincronizado. Es como un reloj. Que todo se sincroniza. Que las partes tienen que ajustar para que todo vaya bien. Ahora vamos a hablar de los Miami Dolphins. Que blanquearon a los Jets. Una cosa que no hacían desde hace mucho. Además, este ha sido, en mi opinión, el arranque más regular de los Dolphins en mucho tiempo. Ya que siempre han sido caracterizados por tener torneos muy malos, la verdad. En otras noticias, Tua Tagovailoa, el coreback suplente de los Dolphins, porque acuérdense que está Ryan Fitzpatrick. No, no lo digo yo. Lo dicen los comentaristas y todo. ¿Ok? Sí. Que no haya polémica. Tua Tagovailoa se convirtió en jugador profesional de la NFL. Ya hizo su debut. Quiero recordar que Tua Tagovailoa, el Samoano, tuvo una lesión hace casi un año con Alabama. Que lo dejó prácticamente un año fuera de las canchas. Cosa que no es fácil para un deportista. Ya sea de soccer, béisbol, de lo que sea. Perderte una temporada por lesión. Y teniendo en cuenta de que era su último año como colegial, no ha de ser nada fácil. Ya que es un gran prospecto para Miami, para la liga, para todos los ámbitos. Sin duda tiene uno de los futuros más grandes por delante. También Tua Tagovailoa nos dejó una de las imágenes más bonitas del partido. Ancertarse en la yarda 15 para recordar todos los sacrificios que ha hecho para llegar hasta ahí. Sin duda es un ejemplo de persistencia. De que queriendo y alcanzando, teniendo el buen desempeño, el buen rendimiento, no rendirte, con pensamientos positivos, puedes llegar a donde quieras. Es un ejemplo de vida, Tua Tagovailoa. Y para cerrar, los casos de contagios de COVID en la NFL. Ay, Diosito santo, y critican a la bendita Liga MX. No, no, no. Sin duda la NFL ha sido una de las ligas más afectadas alrededor del mundo por los casos de COVID. Hace una semana fueron los Patriotas y ahora volvieron a ser los Patriotas. Con un contagio tuvieron que cerrar sus instalaciones para que no se propagara más el COVID. Teniendo en cuenta que muchos partidos se han cancelado, como el de los Titans contra los Steelers, de los Patriotas, etc. Este ha sido un problema muy grande para la organización. Tanto los Patriotas, como la Liga, como los jugadores. Sin duda es un riesgo jugar ahorita en estas condiciones, tanto de salud, económicas, como sega. Pero al final los equipos están saliendo avantes. Y todo eso ha sido lo que ha importado en esta temporada. Sin duda es una temporada que va a quedar en la historia por la temporada del coronavirus. Así que, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, siganme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube. Se los dejo aquí en la cajita de descripciones. También les dejo el Instagram de mi hermana, que me ayuda a grabar, la que se rió de mí. Eso no se hace. No, al bullying. Bueno, seguimos. Entonces, suscríbanse, denle like. Les dejo todas las redes sociales en la cajita de descripciones. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.